El cambio climático es uno de los grandes desafíos para la humanidad en el siglo XXI. Asegurar la salud de la población es clave, y tal vez no lo hayas pensado antes, pero ambos están íntimamente ligados. Soy Ignacio Astorga, especialista en salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Y juntos con mis colegas, hemos preparado un documento que resume los principales hallazgos que relacionan cambio climático y salud. En este video, te queremos mostrar los principales hallazgos. ¿Cómo se relacionan la salud y el cambio climático? El cambio climático puede afectar directamente la salud de la población a través de eventos extremos, tales como olas de calor, tormentas, sequías e inundaciones. En América Latina y el Caribe, 260 millones de personas se han visto afectadas, y más de 90.000 han fallecido como consecuencia de estos fenómenos. De manera indirecta, puede afectar la calidad del agua, del aire, de los suelos, con un impacto ecológico significativo. Estos problemas afectan principalmente a los grupos más vulnerables, como aquellos de edad avanzada, en situación de pobreza, ruralidad o segregación. Finalmente, la combinación de estos tres elementos se retraduce en una mayor incidencia de problemas de salud, tales como lesiones, enfermedades crónicas y aún problemas de salud mental. Segundo, el cambio climático está afectando la oferta de servicios de salud, tanto por los daños al establecimiento como por la interrupción de los servicios. Anualmente, más de 3 millones de personas no pueden recibir atención por eventos climáticos extremos, lo que representa una demanda adicional que presiona a un sistema que lleva enfrente importantes brechas de personal y recursos. Y tercero, el sector salud también contribuye al cambio climático y es responsable de más del 4% de la huella de carbono. El funcionamiento de hospitales y centros de salud representa solo un 25% de ella, y el 75% corresponde al funcionamiento del sistema salud, en especial de la cadena de suministro. Frente a estos desafíos, es importante que el sector salud refuerce su resiliencia y reduzca su huella de carbono. Para fortalecer la resiliencia, es importante centrarse en tres elementos. En primer lugar, fortalecer los servicios, en particular las alertas frente a las emergencias, garantizando también la continuidad de los servicios esenciales. En segundo lugar, está la necesidad de fortalecer los recursos, de manera que sean resilientes, incluyendo el personal sanitario, columna vertebral de todo el sistema de salud, así como la infraestructura, de manera que sea un espacio seguro, tanto para trabajadores como para la población. En tercer lugar, están los directivos, de manera que puedan ejercer un liderazgo efectivo, tanto en la planificación como en la gestión de la respuesta frente al cambio climático. Para reducir la acuilidad de carbono, es necesario avanzar en edificaciones verdes y optimizar el funcionamiento del sistema. El cambio climático nos afecta a todos, pero en especial a las poblaciones más vulnerables. Es por eso que el sistema de salud debe y puede responder frente a ello, en particular, fortaleciendo la respuesta de emergencia y garantizando los servicios esenciales en salud. Si quieres saber más, descarga la publicación completa en el siguiente enlace.